Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí Xbox descarta a Playstation y Nintendo como principales competidores de cara a este futuro tan turbulento que vamos a tener en la industria de los videojuegos y nos coloca a Google y Amazon como sus principales y peligrosos competidores. En este caso todo esto ha sido en declaraciones del bueno de Phil Spencer ya sabéis líder del ecosistema Xbox que sobre todo ha sorprendido por la contundencia de sus palabras incluso llegando a decir que las empresas tradicionales de videojuegos están un poco descolocadas de cara a este futuro vuelvo a repetirlo, incierto. Por supuesto el núcleo del vídeo de hoy se centra en analizar con el bisturí las diferentes palabras que nos vienen de Phil Spencer, por supuesto las reflexiones y las conclusiones pertinentes de las mismas así que os parece vamos a meternos en materia pero antes de comenzar las que news imprescindibles de las últimas horas En primera instancia he querido recoger unas interesantes declaraciones que vienen directamente desde el Team Ninja que ya sabéis que a día de hoy están trabajando nada más y nada menos que en Nioh 2 Concretamente las declaraciones son de Yasuda en una entrevista al medio IGN Y nos dice Los miembros principales del equipo ya trabajaron en Ninja Gaiden, quieren hacer un juego de esta saga Somos conscientes de que algunos fans preferirían Ninja Gaiden más que Nioh 2 y esto lo admite el creativo japonés Y yo por ejemplo estoy muy de acuerdo, de hecho para mí Ninja Gaiden Black el que salió en exclusiva para la primera Xbox es el mejor Hakan Slash de todos los tiempos Sin ningún género de dudas y esto os hablo para mí, estamos hablando de una de las IPs más importantes en mi vida El creativo japonés ve una tendencia de ninjas en la industria, nos comenta Ahora vemos un montón de videojuegos de ninjas como Sekiro, Sabado y Twice También y vemos un montón de inspiraciones buenas en esos juegos Así que esperamos ofrecer algunas noticias buenas algún día Ojalá el Team Ninja consiga la financiación, consiga la confianza para hacer un nuevo Ninja Gaiden Creo que con una estructura de juego lineal semi abierto yo creo que sería absolutamente la caña Imaginaros el videojuego con exploración, el videojuego con toda esa acción Y con todo lo que supone y el potencial que tiene la saga Ojalá muy pronto lo podamos disfrutar Rod Ferguson, mejor conocido en su trayectoria como el artífice de Gears 5 Ha anunciado que deja The Coalition, estudio en el que fue director general A través de su cuenta de Twitter, Rod comentó a partir del mes de marzo que se unirá a Blizzard Para supervisar la franquicia Diablo Irme de aquí es un sentimiento agridulce ya que amo a nuestra familia de Gears A los fans y a todo The Coalition y por supuesto Xbox Muchas gracias, ha sido un honor, un privilegio trabajar con todos ustedes Para que os hagáis una idea de cara a la trayectoria Rod Ferguson está vinculado a las élites del mundo de los videojuegos desde 2005 Donde empezó en Epic Games como productor ejecutivo Después ya asumió el cargo de director de producción Luego estuvo por Irrational Games, os acordáis de aquella maravillosa desarrolladora Que llevó a cabo nada más y nada menos que la saga Bioshock Ahí solo estuvo un añito, de agosto de 2012 hasta agosto de 2013 como vicepresidente de desarrollo También formó parte del equipo de 2K como director de estudio por unos cuantos meses Y acabó para terminar siendo director de Black Tan Studios Que a postre se convertiría en The Coalition 5 años después Dejar todo esto para unirse a las filas de Blizzard Entertainment La cual está atravesando, ya sabéis, momentos muy complicados Y gran muestra de ello tenemos la última polémica que hemos tenido con Warcraft 3 Veremos a ver qué pasa porque mucha gente se está yendo a Blizzard Me sorprende después de esta situación, ¿no? Que parece que Activision Blizzard está empezando a ser todo lo contrario a lo que era Pero bueno, están consiguiendo creativos muy interesantes Para mí Rod Ferguson es un trabajador brutal Lo ha demostrado con Geeks 5 Pero también se llevaron a Ibarra Y bueno, poco a poco veremos a ver qué pasa con Blizzard Y veremos a ver qué pasa con todos estos movimientos Pero personalmente le deseo muchísima suerte al bueno de Rod Vamos a meternos en materia con el núcleo del vídeo de hoy En una entrevista a la revista, valga la redundancia, Protocol Phil Spencer, máximo responsable de la división de Xbox Ha reflexionado sobre el futuro Y ha declarado que no cree que Sony y Nintendo sean sus competidores del futuro Para Microsoft gigantes como Amazon o Google Serán los que dicten el camino dentro de un tiempo Vamos con palabras textuales Cuando hablamos de Nintendo o de Sony Tenemos muchísimo respeto sobre ellos Pero vemos a Amazon y Google como los competidores principales en el futuro No es una falta de respeto hacia Nintendo y Sony Pero las compañías de videojuegos tradicionales están de alguna manera fuera de juego Y esta frase, con esta contundencia, con esta tranquilidad Me parece muy contundente Decir que estas empresas que a día de hoy tienen la hegemonía Que a día de hoy gozan de una salud brutal Ya no solo a nivel de ventas tanto de software como de hardware Están fuera de juego De cara, estamos hablando, al futuro tablero Que se nos viene en el mundo de los videojuegos Ya sabéis que si algo he hecho yo en este canal Es avisar y avisar y reavisar De que se nos vienen cambios en el mundo de los videojuegos Se nos viene un Big Bang con la inclusión y con el choque De tantas formas de poder disfrutar del videojuego Una de ellas el streaming Que sabemos que va a tener mucho protagonismo en un futuro Pero claro, ese futuro, ese protagonismo ¿Cuándo? Phil, ¿cuándo? Porque cuando tú hablas de competidores del futuro ¿A qué largo plazo estás hablando? Esto no lo concreta Pero vamos a seguir con las declaraciones Supongo que podrían tratar de recrear a Zur Pero nosotros hemos invertido miles de millones de dólares En la nube a lo largo de los años Esto es algo que también lo he estado explicando Por activa y por pasiva Microsoft ha estado invirtiendo servidores Incluso de manera submarina Está súper bien posicionada Prácticamente pueden ser los líderes de este futuro Los únicos que pueden competir de tú a tú En este sentido a nivel tecnológico A nivel de servidores Estamos hablando de Google y Amazon Que también sabemos las intenciones que tienen estas De entrar en el mundo de los videojuegos De momento Google con Stadia Ha empezado muy muy flojo Pero eso no quiere decir que con paciencia y persistencia En un futuro sí que se posicione bien Y Amazon, pues bueno Con el tema de Twitch Con el tema de que están ahí colocándose también Pues pueden no quedarse atrás de cara a un futuro Pero eso sí El mundo del videojuego pasa por muchísimas más cosas Que lo que serían los servidores O lo que sería el propio hardware en este caso El futuro de los servidores Son los datacenters O parte de ellos Pero necesitarán juegos Necesitarán apuestas Necesitarán seducir a los jugadores Y ahí veremos a ver Cómo acaban haciendo toda esa transición No va a ser fácil A pesar de la importancia Que se le presupone al streaming Phil Spencer manifestó en una entrevista Que la hegemonía de la nube Todavía no está en el presente O el futuro cercano Pienso que es inevitable Que la nube llegue como parte De la industria del videojuego Es una verdad absoluta Esto lo dijo en declaraciones a GameSpot Disponemos de más dispositivos Alrededor de nosotros De lo que nunca hemos tenido Es decir Teléfono Tablet Etcétera Spencer puntualizó entonces Que el mundo en el que los dispositivos No estén a mano No es en el que vivimos ahora Dentro de todas estas palabras Yo tengo una reflexión clara El amigo Phil Spencer está diciendo Por ejemplo Que Sony y Nintendo No pudieran competir en un futuro De tú a tú Por la ausencia de servidores Y con la posibilidad De dar unas prestaciones interesantes De cara al streaming Pero se puede alquilar Se pueden alquilar estos servidores O sea Mientras Nintendo y Sony Sigan teniendo esas propiedades Intelectuales maravillosas Es decir Esos juegos exclusivos maravillosos Esas opciones Esa buena salud en la industria En este sentido Siempre pueden alquilar Los propios data centers De hecho el acuerdo Entre Microsoft y Sony Que el famoso acuerdo Va también un poco en esta línea Y de hecho Si cogemos a otras grandes empresas Apple paga un pastizal al año A Amazon Para todo lo que es El almacenamiento en la nube Ya sabéis Que ellos lo llaman E-Cloud Por consiguiente Si que es cierto Que el posicionamiento de Microsoft Va a ser muy bueno Para poder gestionar Y para poder moverse Como quieran En el futuro de la industria Pero también se pueden llegar A este tipo de acuerdos Yo que sé La propia Nintendo Podría llegar a un acuerdo con Amazon Para que le dotara De estas prestaciones De data centers Así que tampoco lo veo Tan dramático Tampoco lo veo Tan importante Pero sí que es cierto Que marcará Un punto de inflexión Y que pueden acabar Cambiando los liderazgos Dentro de la propia Industria Del videojuego Ahora vamos Con el Ken responde Y es el momento De darle protagonismo A Vocal Squad Music ¿Cuál es tu opinión Sobre la salida De Dan Houser De Rockstar Tras poco más De 20 años Afectará esto A los futuros proyectos De los co-creadores Saludos Analizando todo esto Que no hemos tenido Ni siquiera la oportunidad De hablar en Ken News Porque la actualidad Ha ido muy servida Por eso quiero también Aprovechar la pregunta Del buen amigo Squad Music Para también darle voz Es una salida muy sensible Estamos hablando De un creador Un co-creador Como bien ha hablado Ya sabéis Toda la historia De los hermanos Con el tema de Rockstar La importancia De cómo consiguieron Asociarse con Take Two Para hacer más grande De la compañía Porque lo estaban Petando en el Reino Unido Francamente La historia de Rockstar Es apasionante Es muy apasionante El hecho De que Dan Houser Deje la compañía Es muy dramático Es más trascendente De lo que mucha gente Se puede llegar a imaginar Ahora bien Dentro de lo que es Rockstar Ya hay unas bases Muy sólidas Y esto se ha demostrado Con el paso del tiempo Y claro Cuando una compañía Se hace tan grande Como hemos tenido Estamos hablando De una de las desarrolladoras Más importantes Del mundo de los videojuegos Efectivamente Esto ya es fruto De muchísima Y muchísima Y muchísima gente Por consiguiente Yo creo Que gracias a A tantos años De buen trabajo Aquí hay una solidez Y creo que Rockstar Va a seguir por la buena línea Independientemente De que puedan faltar Piezas claves O piezas fundamentales Mi opinión En ese sentido Es muy optimista Y realmente creo Que afectar No va a afectar Va a afectar más El cambio de rumbo Que va a tener la compañía Porque desde la propia Tictú hablaron De que el objetivo A corto o medio plazo Era sacar videojuegos Más cortos Pero más intensos Y no videojuegos Digamos tan largos Y tan extensos Es decir En lugar de sacar Cada 5 años Un Red Dead Redemption 2 O un GTA V Pues ir sacando Cada 2 años O cada 3 años Juegos también importantes Juegos imponentes Pero que no tengan Una duración tan amplia Cosa que a mi me parece maravilloso Y ojalá ahí pudieran encajar Como se había rumoreado Un juego de Rockstar Más centrado en el medievo Con toques realistas Y todo esto Yo creo que sería maravilloso Poder dar más aire De novedad Y no tanto Coger una IP Maravillosa Y centrarte en ella Como puede ser Red Dead Redemption 2 Que me encanta Me fascina Que quede claro Pero también me molaría ver Trabajar a este potencial De estudio desarrollador En cosas completamente diferentes Y esta sería toda la opinión Y toda la información Que os traigo en el vídeo De hoy Que opináis en primera instancia De las declaraciones Del bueno De Phil Spencer Y como deja El tradicionalismo A un lado Por otro lado Que opináis De un posible regreso O las intenciones Que tiene Team Ninja Con volver a traer La franquicia Ninja Gaider Ya sabéis Protagonizado Por Ryu Hayabusa Por otro lado Que opináis De la salida De Rod Feruson Su llegada A Blizzard Y siguiendo Las palabras Del bueno De Squad Music Que opináis También De la salida De Downhauser De Rockstar ¿Creéis que afectará? Como siempre Vuestro like Y vuestra opinión Importantísima En el canal Si os ha gustado El like Si os ha gustado El like Cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Si es que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando Juntos de los videojuegos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!